¡Hola! Bienvenidos a mi canal, esto es Cine80s y yo soy Juan. Bueno, aquí estoy con un vídeo de Marvel Movie Collection, pero es una edición, esta es la edición especial, o sea, es una figura especial de XL. Y bueno, ahora vamos a ver, es una sorpresa, vamos a ver qué hay en esta caja, ya veis en esta, que viene así con esta bolsa así de plástico en dorado. Ya veis aquí lo pone, figura XL. Y bueno, voy a hacer un vídeo por figura ahora, porque si no se hace larguísimo y tengo problemas con el móvil para hacer las grabaciones. Y voy a hacer ahora un vídeo por figura. Así que nada, voy a subir ahora este vídeo el primero. Tengo otras figuras, ahora grabaré los vídeos y ya lo veréis. Entonces, pero vamos con esta especial. Ya veis, a ver qué es, a ver qué es. Aquí, aquí está, ya tenía ganas de tener este figurón. La verdad que no pensé, ha sido una sorpresa porque no pensaba que salía allá. No, me llegó la caja, me llegaron casi dos envíos. Me han llegado casi a la vez. Entonces, pues bueno, pero bueno, vamos primero con esta. Vamos a abrirla. A ver qué es, a ver que lo veáis aquí. Vamos con la navaja. Bueno, pues ya está. Vamos a ver aquí el figurón. Bueno, 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 que tenemos por aquí. Está bien, está bien. Bueno, fuera la bolsa esta. Y aquí está, Marvel Movie Collection, la figura de Hulk Gladiator. Impresionante. Aquí está el Hulk Gladiator. Ya veis aquí la revista. Esta es la número 25, es... Y bueno, una figura XL. Tenía muchísimas ganas de ver este cacho de figura. Bueno, aquí viene una lámina. Ah, bueno, está bonita, así en dorado, ¿veis? La lámina esta que viene con las figuras especiales. Ya sabéis que viene una lámina de estas, que viene el marco así en dorado. Luego las letras, ¿no? Hulk Gladiator en dorado. Y el círculo que pone la figura especial XL también en dorado. Ahí lo veis, el figurón. Y ahora la vamos a ver, claro. Bueno, dejamos aquí la lámina. Aquí está el fascículo 25. Hulk Gladiator en Thor Ragnarok, sale. En Thor Ragnarok, ya veis aquí un poco... A ver, os enseño un poco la revista, ya veis. En el próximo... A ver. En el próximo número, Iron Man, Mart, XL, XL6. Pues la armadura, la Mart 6, creo que es, ¿no? La armadura siguiente en el próximo fascículo de... Ya lo veis aquí, la de Iron Man. Bueno, ahí veis, ¿no? La revista. Ahí veis la figura que va a salir esta, la siguiente, el Iron Man, con otra armadura. Y ya veis aquí el Hulk. Ahora os lo presento el figurón este. Bueno, aquí veis Hulk, ahí en Thor Ragnarok. De Gladiator. Bueno, ya veis aquí a Mark Ruffalo, que es el actor que encarna a Bruce Banner, ¿no? Aquí el actor Bruce Banner, que lo hace muy bien, la verdad. Bueno, aquí veis, aquí veis, aquí veis a Thor, digo a Hulk en Thor Ragnarok, ¿no? Aquí de Gladiator. Brutal. Muy brutal la escena esa en el Coliseo. Estaba genial. Vaya figura. Qué ganas tenía de tenerla esta XL de Hulk, la verdad que... Impresionante. Bueno, aquí está. Ahí lo veis. Ya acabo con la revista fuera. Y vamos al meollo del asunto. Vamos, aquí está. Se ve increíble, la verdad. Se ve ya aquí en la caja. Como ya veis aquí. Ahí está la figura XL de Hulk. Vamos con ello. A ver, aquí está. El certificado de autenticidad, ¿no? De Thor Ragnarok Hulk, Gladiator. Yo tengo la 10216. Ahí lo podéis ver, la 10216. Aquí está el certificado. Fuera. Y vamos con la figura. Madre mía. Esta sí que pesa bastante esto. No sé cuánto pesará. 400 gramos o así pesará, me imagino. Vamos con ello. Vamos a quitar el celo este. Que ya estoy deseando tenerla aquí en mi poder. Vamos a verla en su máximo esplendor. Aquí el figurón este de Hulk. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Fuera plástico. Bueno, es enorme. Uf, está muy detallada. La verdad que ya lo estoy viendo. Es increíble. Uf, vaya figurón. Está increíble. Es como en la película. Es igual. Fíjate la cara. Qué detalles tiene. Qué bien está hecha. Bueno, estoy viendo aquí que el martillo está partido casi. Ya lo estoy viendo aquí que me van a mandar otra figura. Esta gente de Altaya. O de Planeta de Agostini. Esto no me van a mandar otra figura. Porque mirad. Mirad ahí que está como partido ya. Está aquí como partido. Pero bueno, aquí veis el figurón de Hulk Gladiador. Ya veis cómo está hecho. Está increíble esta figura. Esta sí que es para tenerla. Aunque haya gente que no haga la colección entera. Pero esta la recomiendo mucho. Claro, esta figurón XL. Fijaros el tamaño de Hulk ahí. Gladiador. Bueno, y es brutal la expresión de la cara. Es un Strongman total. Bueno, ese es gigante. Brutal la musculatura. Todo. La pose. Me encanta la pose esta que tiene aquí de guerrero. Es brutal. Y bueno, ya veis ahí la peana. Hull. Aquí la peana con el pelito. Y ya veis. Por aquí. Os lo enseño por detrás. Pero fijaros los detalles aquí de la falda. Ya veis aquí esos detalles. De Gladiador. Las botas estas de Gladiador. Bueno, es impresionante la ropa que lleva aquí de Gladiador. Y el casco. El casco. Ya veis el casco. Qué impresionante es ese casco. Ya veis. Aquí veis el martillo. Y aquí el hacha. El martillo. Ya veis aquí que está como doblado. Está aquí rota la figura. Y ya me van a hacer pedir otra. Espero que me la manden. Porque claro, esta es cara. Esta figura me parece... Vale un poco más que las otras. 25 euros puede ser. No me acuerdo cuánto vale. Pero bueno, aquí está. Ya veis aquí el Hull. Impresionante la figura. Muy buena. Esta sí la recomiendo. Y está bien hecha la cara. La cara está muy bien el Hull. Muy bien pintada esa cara. Muy bien la expresión. Todo, todo. Perfecta. Esta es de las buenas. Bueno, ya veis aquí. No sé. A ver. Un poco ahí. A ver si podéis verle la cara. Pues ya veis la cara que es igualito al Hull. ¿No? Igualito el Hull de la película. Es idéntico. Bueno, pues ahí está. No sé. Bueno, voy a hacer una toma. Bueno, aquí lo ves. Hago una toma... Voy a hacer una toma con la cámara trasera. Se me ha ocurrido hacer eso. Porque me la habéis pedido. Pues bueno, lo voy a hacer. Así que nada. Hago un pequeño corte. Y pasamos a la... Pasamos a la cámara trasera. Y hago una panorámica del Hull. Y lo veis más en detalle con la cámara. Pero ya veis. Un pequeño corte y lo hago. Bueno, pues aquí estoy ya con la cámara... Con la cámara trasera. Para que veáis aquí en detalle. Ya aquí lo veis más en detalle. ¿No? Yo creo que aquí se apreciará más con la cámara... Con la cámara trasera. Ahí se aprecia, ¿no? La figura. Ya veis aquí. Me voy a dar la vuelta. Bueno, a ver si puedo. A ver si lo puedo hacer bien para que lo veáis. Y aquí le doy la vuelta. Con la cámara trasera. Y espero que... Lo veáis mejor así. Pues ya veis. Ya veis que bien hecha está la figura. Ya veis ahí. Mirad esos detalles. ¿Veis la falda? Lo que decía. Las botas estas. Pues ya veis. Está increíble hecho. Está muy buena la figura. Es que estas XL grandes son las mejores. La verdad que... Están muy bien hechas. Ya veis los detalles. Veis ahí el brazo. Ya veis. Todos estos detalles de aquí. Ya veis aquí el hacha. Ahí está. Bueno, es increíble. Esto es... Pues ya veis. Ya veis aquí. Os lo enseño. Aquí con la cámara esta que tiene más definición. Yo creo que... Me imagino que esto os gustará. Porque me lo habéis pedido bastante. Que haga... Que haga tomas así más... Con la cámara trasera. Y que haga tomas así. Para que se vea mejor la cara y todo eso. Bueno, mira. Ahí veis la cara. Bueno, voy a intentar sacar... ¿Veis? Ahí se ve mejor. Sí, la verdad que con la cámara trasera veis la definición que tiene. ¿No? Veis el martillo. Aquí sí que se ve bastante bien. Aquí ya lo muestro. Que aquí se ve perfecto. Bueno, pues ya está. Yo creo que aquí ya... Ya habéis visto. Con la cámara como queríais. Que enseñara más en detalle. ¿No? Más... Más detallado con esta visión de... De esta cámara. Que tiene más definición, por supuesto. Y ya veis ahí. ¿Está rota aquí la figura o qué es esto? Bueno, que me parece que está rota la figura por aquí. Míralo. Está rota. Está rota la figura. Efectivamente. Está rota aquí. Ya lo veis. Aquí arriba mirad. Miradlo. Mirad. Me han mandado una figura rota. Pues nada. A pedirlo. A pedir la figura y que me la manden. Que son unos listos. Y así tengo dos hull. Dos hull de estos gladiadores. Y ya está. Pero vamos. Que es que me la han dado rota. Miradlo aquí. Esto sigue por aquí. O sea, esto... Esto no... Esto está roto. Y el martillo también está medio roto. Ya que aquí se va a partir. Pero bueno. Pero bueno. Quería que lo vierais. Pues ya veis. Impresionante. Es increíble el hull este. Bueno. Pues nada más. Aquí termino el vídeo. Ya... Aquí termino con la figura de hull gladiador. Y... Y lo que digo siempre. Suscribiros al canal. Difundir el canal. Y darle un buen like si os gustó el vídeo. O sea, ya sabéis. Reventar el botón de light ahí. Y nada. Ahí en el cajón de comentarios. Me decís lo que... Lo que pensáis aquí. De estas grabaciones así. Con la cámara de atrás. Si os gusta esto. Que yo creo que sí que va a estar bien. Lo voy a hacer así ya siempre. Porque así... Y de figura en figura. Para... Para que lo veamos en detalle. Cada figura y ya está. Y hago un vídeo corto y fuera. Bueno. Pues aquí termino. Y hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego.